¿Qué estás? Amar. Tú me mataste a Álvaro. Y así como yo, tú también tienes que morir. Tienes que pagar por tu crimen. Por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Tú también te volviste loco o qué? Tú le dijiste a Álvaro de mi enfermedad. Le dijiste que me estaba muriendo y él se volvió como loco. Y se mató muy exigente. Pero, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Eso no importa. No importa que Álvaro esté muerto. Y es tu culpa. Así que tú tienes que pagar por eso. Tienes que pagar. Amar. No. Cuidado, Amar. No. Si lo matas, ahí. Si no, no tienes que pagar. Apáltate. Apáltate. ¿Qué pasó aquí? No, 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 no. No, no, no.